A bailar, a bailar, como haga Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado En una cartita que yo guardo donde te viví Que te sueñe que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Aquí yo guardo donde te viví Que te sueñe que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón Viendo por ti, viendo por ti La favorita, la que canta la zona Se mueve su cabera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Aquí yo guardo donde te viví Aquí yo guardo donde te viví Que te sueñe que te quiero tanto Y en ese rato está mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pin que tú le muestras Santa Que sea mi pin que tú le muestras Santa Bueno, que ray, sea la Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi pin que tú le muestras Santa La buena, pues lo que ray, sea la Barcelona ¡A bailar con Mar! Los queremos un montón y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!